En su corse, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro, su espada no fallará, Zorro, la seta les matará, Zorro, 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 Zorro. Imploremos a Dios nuestro Señor, el perdón para nuestro hermano que nos ha abandonado. Al joven Ramón Santill le sería imposible precisar si es más profunda su cólera o su pesar Pobre muchacho, no hace ni media hora que el magistrado le pidió que pagara el impuesto del rancho Santill Media hora antes del funeral de su padre Pero no puede ahora pagar Su excelencia cumple con su deber, pero no es nada agradable Pobre don Luis, ¿será cierto don Diego que el juego fue el que lo mató y por el que perdió todo? Todo menos su rancho, y quien sabe lo que mata un hombre sargento Y el hijo que según entiendo estuvo con usted en la universidad de España es jugador también Si sargento, y por esa razón lo expulsaron de la universidad Después del de su padre, el rancho Santill es el más grande de todo el distrito ¿Cómo podrá ahora don Ramón manejar un rancho así sin dinero? Quítese del camino señor Disculpe don Diego Otra pluma Señor, este es un cortejo fúnebre, deja el paso libre Adelante, adelante Debería quitarse el sombrero señor Si me quito el sombrero volverá a la vida el muerto No, pero sería una muestra de respeto ¿Por qué tengo que mostrar respeto por alguien que no conozco? Parece que un filósofo nos visita sargento ¿Usted cree? ¿Qué es un filósofo don Diego? Una persona a quien casi nadie puede entender Oh, ¿cuál es su nombre señor? Carlos Urista Mi apellido García, comandante interino de este pueblo Todo forastero que llega aquí debe reportarse conmigo ¿Por qué? Pues porque ese es la costumbre Además si usted viene de... o va para... ¿Usted sabe por qué don Diego? Sargento, yo sugiero que vayamos al cementerio El señor Urista puede verlo a usted después Presiento que va a quedarse aquí algún tiempo Al menos señor, dígame, ¿dónde se hospedará usted? ¿Acaso hay más de una posada en este miserable pueblo? No Entonces ahí estaré Ah Esta es la pluma Que encontré en la mano de Rojas cuando lo mataron Y esta otra es la del mensajero del magistrado Sí, seguro encierran un mensaje Y si es así, ¿por qué el señor Urista la trae a la vista de todos? Tal vez le gusten las plumas Te vi entrar Diego, hablarás con Ramón Yo quise hacerlo después del funeral, pero se portó muy rudo Tal vez piense que le estás ofreciendo una caridad No veo nada indigno en aceptar ayuda de los amigos Nadie piensa echarle en cara el infortunio de su padre Cierto que es un muchacho de buena madera Pero jamás se ha enfrentado a responsabilidades Y me gustaría mucho, Diego Que tú le pusieras el ejemplo Tomando parte en los asuntos del pueblo Y sirviendo a la comunidad Un famoso poeta padre dijo una vez Que mucho ayuda el que solo observa y espera Envié a mi único hijo a una escuela militar Esperando que me devolvieran un valiente Y llegó aquí un poeta Diego, amigo mío, te lo repito No quiero que me ayuden Te la agradezco también a tu padre Pero no la necesito Vendí mi ganado, todo mi ganado ¿Pero quién te lo compró? El señor Urista Un señor que vino de Monterrey, creo ¿Y le vendiste todo tu ganado Sin saber nada respecto a él? ¿Y eso qué importa? Es bueno su dinero Once mil pesos son suficientes Para pagarle al magistrado el impuesto De haber aceptado nuestra ayuda Tendrías todavía tu ganado Ahora vas a tener que empezar de nuevo Y eso lleva tiempo Tengo tiempo y mucha suerte Bueno, al menos déjame invitarte a cenar Tienes once mil pesos No pensarás que lo hago, por caridad Por favor, Clara Ven a tomar un trago conmigo Al posadero no le importará Además voy a pagar Debí a pagar primero lo que debe Desde hace un mes Hola, sargento ¿Cómo está usted? Señor Urista Señor Urista Ha estado muy ocupado hoy Veo que conoce al señor Borca Su excelencia los presentó Ah, ¿es usted amigo del magistrado del rey? No, precisamente Le presenté mis credenciales esta tarde Mis negocios me retendrán en este pueblo Por algún tiempo Eh, señor ¿Su negocio es la compra de ganado? Mis asuntos, señor No le incumben a usted Señor, otra vez he ganado Y ahora discúlpenme Tengo un compromiso Desde luego Señores ¿Puedo ofrecerles una copa de brandy? No, gracias ¿Cómo puede un hombre que acaba de perder tanto Estar tan feliz? ¿Para qué sirve el dinero, sargento? Ya que no quiere tomar Entonces jugaremos una partida de bruja Bueno, la verdad es que Jamás me han llamado la atención Los azares del juego y las apuestas A mí me gustaría mucho Es mi oportunidad de recuperar lo perdido, Diego Es tu oportunidad de perderlo todo Lo perderé de todos modos Sin el ganado Sin ninguna entrada Aún no sé cómo voy a pagar el próximo impuesto No quiero depender de la bondad De los amigos de mi padre Mira cómo maneja las cartas Es un jugador profesional No olvides, amigo mío Que yo tengo la práctica suficiente Para manejar las cartas también Hasta luego Otra botella Eh, Clara Cuando termines tu trabajo ¿Vendrás a sentarte un momento conmigo? No me sentaré con usted ahora Ni tampoco cuando termine Ni mañana, ni pasado mañana Entiéndame bien No me sentaré con usted nunca Después seguiremos hablando, Clara Ajá Por mí hemos terminado ya, sargento Ya veo que progresa, sargento Hace poco ni siquiera hablaba con usted He seguido su consejo, don Diego Hice todos los ejercicios que usted me dijo Pero No he rebajado nada aún ¿También hizo las otras cosas que le dije? ¿Otras cosas? Oh, se refiere usted a que no debo comer mucho Ni beber demasiado Oh, no bebo demasiado Solo un trago de vez en cuando Para ayudar a mi digestión Ah, ¿y qué digestión? Ya he cenado dos veces esta noche Soy un hombre muy gordo Mi padre fue un hombre muy gordo Mi madre fue un hombre muy gordo Toda mi familia La verdad es que Tengo hambre Ah Pues en ese caso será mejor Que suspenda los ejercicios Solamente le abren el apetito ¿Quiere disculparme un momento? Ya veo que es usted muy hábil con las cartas, señor Debe practicar mucho Se trae de nacimiento esta habilidad Ah, entiendo Me imagino que siempre ganaba cuando era niño Yo no conozco tu habilidad, Ramón Pero alguien me dijo que El brandy y las cartas no se mezclan Ah, quisiera explicarme algo En realidad no entiendo este juego Eh, ¿el objeto de este juego Es reunir varias cartas de la misma figura? Por favor, señor Debemos concentrarnos Ah, sí, sí Supongo que requiere mucha concentración este juego Y dígame ¿Sabía usted Que los árabes fueron los que nos trajeron las cartas? Creo que los árabes no tienen nada que ver con este juego Bueno, en realidad no fueron los árabes Fueron los gitanos Los gitanos trajeron las cartas de Egipto Y las usaban para leer la Buenaventura No para jugar No sé quién inventó este juego Y tampoco me interesa Pero no estaba hablando del juego Hablaba de las cartas solamente ¿Y se ha dado usted cuenta De que muchas personas Ni siquiera saben que existe Egipto Y los egipcios? Bueno, es obvio que Las cartas no te traen buena suerte, Ramón Por hablar tanto No me has dejado que me concentre en el juego Tal vez el señor urista No tenga inconveniente En que continúen el juego mañana Su amigo cree que usted no es contrincante para un experto como yo Y bajo esas circunstancias con gusto daré por terminado el juego Lo que piense él no me importa Y seguiré jugando, quiéralo o no, mi amigo Diego, vete, por favor Está bien Señor De las cartas Y doblo mi apuesta Oh, don Diego Tome un trago con nosotros Gracias, sargento ¿Usted va a pagar? Por supuesto Don Diego es mi invitado No puede negarse a darme crédito Yo pagaré hoy Oh, gracias, don Diego Clara Vino para don Diego Qué mujer ¿Sabe, don Diego? Todavía soy joven Y hace tiempo que he pensado en casarme y tener un hogar Pero ninguna mujer me toma en serio Y no sé por qué, don Diego Tal vez sea porque estoy un poco pasado de peso Ya sabe que dicen que un hombre gordo tiene buen sentido del humor Con un estómago así hay que tener sentido del humor Está hablando con su comandante Está bien, sargento Sargento No tiene caso, don Diego Hasta mis hombres me consideran solo un sargento Pero muy gordo Bueno, sargento Tal vez el error esté en que Usted piensa en sí mismo como en un sargento Debe pensar en sí mismo como en un comandante Un hombre es lo que quiere ser Eso es filosofía, don Diego Un hombre es lo que quiere ser Yo creo que soy el comandante Soy comandante de este pueblo Y al dar mi justo juicio Siempre lo hago con paciencia y no me aparto de la prudencia Tienes razón Pues soy honrado Yo sé que a mí me teme el zorro Y él es valiente y fiero Cuando se me ponga enfrente ya van a ver que soy valiente Tienes razón Pues soy osado Pues es osado Mi pecho con medallas elegantes se va a ver Y todos mis amigos querrán ser Las únicas medallas que podrás tú merecer Son las que ganes por retroceder Soy comandante de este pueblo Y está al mi alto puesto Las mujeres me persiguen y se mueren por mis besos Sí, sí, él tiene razón ¿Quieres darle un beso? Ay, no, él es casado No, no, no es casado No, espere Por favor, deme la oportunidad de reponerme ¿Tiene usted más dinero? Ya me ganó todo lo que tenía, once mil pesos Me gustaría complacerlo Pero si no tiene nada más que apostar Aún me queda algo Clara Dame papel y lápiz, pronto Ramón Vete a casa Ya has aprendido una dura lección Acéptala y vete No acepto nada Apúrate ¿Tiene alguna seguridad adicional que ofrecer? La tengo Las escrituras del rancho Santil Las apuesto contra todo lo que he perdido Contra once mil pesos Pero si solamente tu casa vale eso Una Cuatro reyes Dos Tres Cuatro Seis De espadas Y aquí está el cinco Buenas noches, señores Ha sido un verdadero placer Puedo preguntarle, señor ¿Qué piensa hacer con el rancho Santil? Sí, puede preguntar Pero no estoy preparado aún para responder Perdóneme, señor Pero usted no tiene aspecto de ranchero Tampoco usted tiene aspecto de comandante Sargento Pobre don Ramón ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Nada se puede hacer Cuando uno entierra a su padre Hizo por venir en un solo día Es cierto, señores El manantial del rancho Santil Surte de agua a la tierra de todos ustedes Mi ganado se ha enfermado por beber esa agua, señor Y el mío, Urista ha envenenado el agua El señor Urista ha decidido instalar una curtiduría en sus tierras La de la misión siempre nos ha servido Es sólo una excusa para contaminar el agua Mucho lamento esto, pero la ley es la ley Y nada puedo hacer yo La pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Por desgracia, nada El señor Urista ya me ha dicho que va a continuar vaciando los residuos de su curtiduría en el manantial Su manantial El agua pertenece a todos nosotros Es cierto Mi padre jamás la consideró como su propiedad privada Por desgracia, señor Su padre ya no existe Y según parece el señor Urista es un comerciante He sabido que está dispuesto a comprar tierras De modo que envenenando el agua Espera forzarnos a venderle nuestras tierras Es un torpe Torpe responsable Mire cuánto daño nos ha causado Ramón nos ha perjudicado Pero no olviden, caballeros Perdió todo lo que tenía Ese es castigo suficiente Y ya que el magistrado del rey no tiene la intención de defendernos contra el señor Urista No tiene objeto continuar esta discusión Oh, señores, por favor Comprendan ustedes mi posición Yo represento la ley Y la ley establece que Urista es dueño de ese rancho El rancho controla el agua Y la ley Nos controla a todos Diego Gracias 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 por defenderme Vamos a casa Sí, creo que sólo el zorro logrará resolver este problema Tengo otro trabajo para usted Pero no deben vernos juntos ¿Entiende? Véame en la esquina este del cuartel en tres minutos Lo veré ahí No se mueva, señor El zorro ¿Qué quiere usted? Por favor, no nos moleste, sargento Vamos a jugar un poco ¿A jugar? El señor Urista es un experto en las cartas Y va a darnos una lección Una silla, por favor Sí, señor zorro Siéntese, por favor Pero... Gracias, sargento ¿Quién es usted? Un amigo jugador Baraje las cartas Sargento Hay una recompensa de cinco mil pesos por su captura Y un posible ascenso ¿Qué? Para mí Tal vez me asciendan a comandante Ojo, debe hacer algo Es suficiente En verdad no sé lo que podría ser esta pequeña bala en su voluminoso estómago, sargento Pero me gustaría averiguarlo Y ahora le sugiero que juegue una mano con don Ramón ¿Apostando qué? Las escrituras del rancho Santil Y los once mil pesos que le ganó con trampas ¿Y contra qué voy a arriesgar tal apuesta? Su vida, señor De manera que si yo llego a ganar... Exactamente Morirá Un premio valioso hace más emocionante el juego, ¿no? Ahora empecemos Un momento, señor Sus dedos son demasiado ágiles Yo repartiré ¿Dónde están todos los demás? Corneta, toca asamblea ¿Quiere ponerlo sobre aviso, idiota? Vaya allá y rodé en la taberna pronto Y escuche Le advierto que si el zorro escapa Usted será el responsable, ¿entiende? Sí, señor magistrado Síganme ¿Cartas, señores? No Cuatro Envíe a la mitad de los hombres por la puerta de atrás Que vigilen bien las ventanas Así que se oculten para que no los vea ¡Pronto! Sí Lanceros, síganme Bueno, señores ¿Qué cartas tienen? Dos pares Cincos y treces ¿Qué cartas tiene usted, señor? Usted gana Como prometí, el señor Urista nos ha dado una lección Que espero la aprovechará él también Puede llevarse el dinero, pero ¿qué va a hacer un forajido con el rancho Santil? ¿Por qué no hacemos un trato? Con mucho gusto haré un trato con usted, señor Si dentro de dos horas No está usted por lo menos a diez kilómetros del pueblo de Los Ángeles, lo mataré Y ya que se va de aquí, no necesitará el ganado Se lo vamos a comprar Todos en sus puestos Ahora usted y los demás echen abajo esa puerta Ya tiene sus tierras y su ganado de nuevo Y voy a decirle algo Trabajará el rancho Santil por un año Si durante ese tiempo averigua que ha jugado No va a tener ocasión de jugar otra vez, ¿entendido? Ya lo creo Gracias, señor Zorro Y usted, sargento, aléjese del vino Ah., ¿por qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la escalera! ¡Pronto! ¡Tracén! ¡Vámonos! 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 ¡Ahí está! ¡No intenten capturarlo vivo! ¡Acaben con él! ¡Olvídense de él! ¡Acaben con el zorro! ¡Zorro! ¡La taberna está rodeada! ¡Se ahorrará dificultades y se entrega! ¡Suban por él! ¡Bájenlo de ahí pronto! ¡Será mejor que no suban! ¡Aquí corre en peligro! ¡Suban pronto! ¡No lo dejen escapar! ¡Cuidado! ¡Se nos escapa! ¡Allá va! ¡Intenta escapar por la calle de atrás! ¡Vámonos! 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 ¡Deténganlo! ¡A los caballos, idiotas! ¡Si se escapa, ustedes serán los culpables y me la pagarán todos! ¡Excelencia! ¿Vio usted eso? ¡Estuve a punto de correr! ¡Ya no se puede andar por las calles del pueblo en la noche! ¡Estoy ocupado! ¡No quisiera recordarle sus obligaciones! ¡Pero creo que debería hacer algo respecto a esto! ¡Ya lo creo que haré algo! ¡Sargento, hábleme! ¿Está usted bien? ¡Clara, con esto volverá en sí! ¡Agua! ¿Quieres ahogarme acaso? ¿Pero a qué se debe toda esta conmoción? ¡Este pueblo siempre ha sido tranquilo! ¡Don Diego, gracias a Dios que no estaba aquí! ¡Fue algo terrible, Don Diego! ¡Ya tenía atrapado al suelo cuando mis idiotas soldados intervinieron! ¡No es fácil ser comandante! ¡Lo sé, Sargento! ¡Tiene sus dificultades! ¡Pero se come bien! ¡Ah, qué hallazgo! ¡Con permiso! ¡Aquí hay una botella de brandy! ¡Ramón, ¿quieres tomar un trago? ¡Gracias, Diego! ¡Tengo mucho que hacer! ¡Hasta mañana! ¡Buenas noches! ¡Señor Urista! ¿No quiere tomar una copa conmigo? ¡No, gracias! ¡Me voy del pueblo! ¡Bueno, creo que usted no va a despreciarme, Sargento! ¡No, Don Diego! ¡Una persona me advirtió que me alejara del vino! ¡Oh! ¡Pero el brandy no es vino, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Sarrón! 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 Soy el Sargento Demetrio López García. ¿Tengo el honor de hablar con don Juan Ortega, el nuevo comandante del pueblo de Los Ángeles? Sí, sargento. ¿Es usted mi comité de recepción? Sí, capitán. Decidimos no llamar la atención sobre su llegada para evitar un nuevo atentado. Ah, a una buena medida. Tengo entendido que al último comandante lo asesinaron de un balazo el mismo día que llegó. No habíamos acabado de saludarlo cuando tuvimos que despedirnos de él. Sé que debía haber estado en el puerto de San Pedro cuando llegó su barco de Monterrey, pero... ¿Pero qué, sargento? Mil perdones, comandante. Sucede que soy uno de esos hombres que sufre de... mareo. Pero, sargento, solo iba a encontrar el barco, no a viajar en él. Lo sé, capitán, pero es que con solo ver el océano me enfermo. Me hace daño hasta hablar de él. ¿Por qué le hace daño hablar del océano? Nos arrulla, igual que se arrulla un bebé. Sí, ¿ya ha olvidado acaso usted cómo lo arrullaban cuando era un bebé? Pues igual nos arrulla el vaivén del mar. Y ahora, sargento, sigamos nuestro camino a Los Ángeles. Así nos alejaremos un poco más de... perdone que lo mencione, del océano. Pero, comandante... ¡Rosarito! ¡Oh, Diego! ¡Qué encuentro tan agradable! Ya lo creo. ¿Aún vives en Monterrey? Sí. Papá tiene un rancho allá ahora. Ya nunca saldremos de Monterrey. ¿Qué viniste a hacer a Los Ángeles? He venido tan solo a hacerle una visita a mi tío. ¿Tuviste buen viaje? Oh, fue muy interesante. Viajé por barco solo hasta Santa Bárbara. El carruaje de mi tío me recogió allí y me trajo hasta su hacienda. ¿Sabes? Nunca la hubiera creído, pero estás más bonita que antes. ¿Estás soltera todavía? ¿Qué pasa con los hombres de Monterrey? ¿No ven la belleza? Pero, Diego, ¿te has olvidado acaso de nuestros votos? ¿Votos? Ya recuerdo que nos casaríamos cuando creciéramos. Desde luego éramos muy niños entonces. Es cierto. Diego, estaba pensando... Mi tío ha invitado a unos amigos esta noche a una fiesta. Algunos personajes y muchas personas que de niña conocí. ¿Puedo contar con tu compañía? Rosarito, por nada del mundo dejaría de asistir a tu fiesta esta noche. Esta noche entonces, como a las ocho. Como a las ocho. Adiós. Adiós. Perdón, padre. Yo... Yo... Entiendo, hijo. Es muy hermosa, Diego. Muy hermosa. ¿Tomamos un vaso de vino? ¡Claro! ¡Claro! Dos vasos de vino, por favor. ¿Quién es esa joven? ¿Alguien que conozco o que conoceré pronto? Rosarito Cortés. Debe recordar a su padre, Domingo Cortés. Una buena familia, buena sangre. Has hecho buena elección. ¿No crees que te adelantes un poco, padre? Yo no había hablado con esa joven desde hace diez años. Gracias. Salud. Salud. ¿Qué has venido a ser al pueblo en un día tan caluroso? Oh, tengo buenas noticias. Recibí carta de un viejo amigo de Monterrey. El padre Hernando, ¿ya me has oído hablar de él? Muchas veces. El padre me escribió acerca del nuevo comandante, don Juan Ortega. Ah, se espera que llegue hoy, ¿verdad? Yo temía que el nuevo comandante no fuera mejor que los otros. Pero escúchame. Esto es lo que el padre Hernando dice. Don Juan Ortega es un hombre bueno, justo y bondadoso en su trato con los demás. Es grato oír eso. ¡Habrá paso! ¡Habrá paso a su excelencia! ¡Don Juan Ortega, el nuevo comandante del pueblo de Los Ángeles! ¡Vamos! 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 ¡Quítate de mi camino, estúpido! Solo quería ayudarlo, comandante. No se mete en lo que no le importa, sargento. Que abran las puertas. Sí, comandante. ¡Abre las puertas! ¡Abre las puertas! El padre Hernando dijo que nuestro nuevo comandante era justo y bueno. No debemos juzgarlo todavía, hijo mío. Tal vez viene cansado del viaje y eso altere su modo de ser. ¿Sí? ¿Quién es? El sargento García. ¿Puedo entrar, señor? Sí, adelante. Señor magistrado, nuestro nuevo comandante, don Juan Ortega, está aquí. Hágalo pasar. ¿Comandante? El magistrado del pueblo de Los Ángeles, su excelencia, don Carlos Galindo. Sargento García, ¿no le parece que ya ha jugado bastante al comandante? Será mejor que me espere abajo, sargento. ¿Trae sus papeles de identificación, comandante? ¿Qué? 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 ¿Esto es todo? ¿Podría preguntarle qué pasó con el verdadero Ortega? Se cayó al mar poco después de que el barco salió de Santa Bárbara. ¡Qué desgracia, verdad! El pobre hombre tenía una pesada cadena alrededor del cuello y fue a parar al fondo del mar. ¿Y ese infortunado accidente se anotó en la bitácora del barco? El capitán también traía una pluma de águila. Muy bien. Eh, magistrado, dígame. Nuestro líder, el que se hace llamar el águila, ¿lo ha visto alguna vez? En verdad es un hombre muy misterioso, ni sus agentes más allegados saben quién es. ¿No cree usted que sería un poco injusto que si nos descubren y nos cuelgan él esté a salvo? ¿Su muerte le resultaría más placentera si los colgaran a él y a usted juntos? Era un comentario solamente, señor. Paga bien, ¿no es cierto? Y usted es ambicioso. Sí, paga bien, eso no lo niego. Entonces le sugiero, comandante, que modere su curiosidad y sus críticas, ¿entiende? Temo que el águila no sepa apreciarlas. Es sabido que el águila está descontento con la situación que hay en Los Ángeles. No recibe dinero suficiente de esta área, el pueblo no está desmoralizado. Y ese forajido en zorro aún anda suelto. Ha habido una sucesión de comandantes incompetentes. Lo que necesito es un hombre que sea capaz de manejar este pueblo con mano de hierro. Magistrado, exactamente a eso he venido. No será fácil. Sé que no hay mucho dinero entre los peones. Debemos averiguar quién lo tiene y luego inventar algún pretexto para quitárselo, ¿me comprende? No me parece una cosa muy difícil. Ya lo he hecho muchas veces. Pronto descubrirá que tenemos aquí ciertos problemas que son peculiares de Los Ángeles. Escuche, no tengo intención de quedarme en su hermoso pueblo por una larga temporada. Mientras más me quede, más ocasión habrá de que alguien pueda reconocerme. ¿Puedo sugerirle que en cuanto me instale en mi cuartel, empecemos a definir nuestros planes? El sargento García lo llevará al cuartel. Por desgracia, esta noche voy a estar ocupado. Pero tal vez mañana podamos reunirnos a primera hora. ¡Qué fiesta tan hermosa, Rosarito! Me alegra que hayas venido, Diego. Y pensar que todo esto me habría perdido si no nos hubiéramos encontrado en la plaza esta mañana. De no habernos encontrado en la plaza, nos habríamos encontrado en otra parte. Desde que salí de Monterrey, solo pensaba en verte de nuevo, Diego. Ah, qué maravilloso es ser joven, ¿no es cierto? En especial en noches que invitan al romance. ¿Acaso hay otra clase de noches, padre? Seguramente tienen mucho de qué hablar y les molesta sin duda la intrusión de un viejo. Mil perdones, señorita. ¿Sabes? Creo que me convertiré en un huésped indeseable si te monopolizo por completo. Pero, ¿te molesta? Claro que no, pero aquí hace demasiado calor. ¿Quieres traerme un refresco, por favor? Con mucho gusto. ¿Por qué no bailan ustedes? Fue muy amable su tío en invitarnos, señorita, pero nosotros no pertenecemos a este círculo. Es agradable sentarse aquí a escuchar la música. Pero es que están en la casa de mi tío y son sus huéspedes. Si él no hubiera querido que vinieran, no los habría invitado. Ya que están aquí, estoy segura que él desea que disfruten su hospitalidad. Eso es lo que estamos haciendo, señorita. La estaba buscando, señorita. ¿Quiere concederme este baile? Créame que lo siento, don Carlos, pero aquí viene ya Diego con el refresco que le pedí. Mil perdones, señor. ¿Quiere unirse a nosotros? De seguro conoce a Pedro Barbosa y a su hija Eugenia. Por desgracia, mi trabajo me obliga a mezclarme con toda clase de personas, pero procuro que mi vida social sea más refinada. ¿Quiere disculparnos, señorita? Creo que iremos a tomar un refresco también. Es una gran cosa ser de noble cuna, ¿no es cierto, señor? Sí, es verdad, Diego. Y no hay que olvidarlo nunca. Estoy de acuerdo con usted. La única dificultad es que todo el crédito lo merecen nuestros ancestros. El único que se debe sentir orgulloso es aquel que se encumbra por sí mismo. ¿Eso es lo que usted aprende leyendo libros, Diego? Y también observando a la gente. Por ejemplo, Pedro Barbosa empezó con nada o casi nada, solo una humilde chosa en un terreno público. Era un don nadie y por lo que a mí respecta seguirá siendo siempre eso. Sí, solo que ahora don Pedro posee una enorme cantidad de ganado y una hermosa casa que construyó para su familia. Tal vez no pueda creerlo, don Carlos, pero el año pasado, Pedro Barbosa vendió casi tantas pieles como mi padre. Si usted ve a su alrededor, verá muchas personas que presumen de noble alcurnia, pero ninguna de ellas sería capaz de hacer fortuna por su propio esfuerzo. Eso no lo sabía. ¿Lo entiende usted o no lo entiende? No, no lo entiendo. Siempre se nos ha dicho que podíamos ocupar terrenos del rey, que podíamos trabajarlos y que algún día serían nuestros. Todo eso se acabó ya. ¿Pero por qué me ha mandado a arrestar? Señor, yo no he hecho nada malo, señor. Entiendo que usted tan solo empezó con una humilde choza en terrenos del rey y lo que posee ahora en realidad le pertenece al rey. Le pedimos solamente cinco mil pesos. Esto es un abuso. No estoy dispuesto a pagar. Será mejor que pague. ¿O se arrepentirá, lo oye? Bien. Lo sentencio a seis meses de trabajos forzados. Llévenselo ya. ¿Que una hermosa dama me quiere ver? ¡Hazla pasar! Diego, no sabes cuánto me alegro de encontrarte. Rosarito. Tienes que venir conmigo de inmediato. ¿Pero qué pasa? Ahora vengo del pueblo. Han arrestado a Pedro Barbosa. ¿Arrestado? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Él no ha hecho nada malo. Solamente lo acusan de invadir terrenos del rey. Un momento, Rosarito. ¡Pierdas el tiempo hablando! Ven, mi carruaje está afuera. Luego. Diego, debes hacer algo por él enseguida. No va a ser fácil. El magistrado es difícil de convencer. Pero hablaré con él. Tal vez escuche razones. El hombre en cuestión fue encontrado culpable de invasión. Se negó a pagar la multa. Por lo tanto, me vi obligado a sentenciarlo a seis meses de trabajos forzados. No importa cuál sea su crimen. No es justo que lo golpeen y lo traten igual que a un animal. Señorita Cortés. Creo que una joven de su posición nunca debería interesarse en estas cosas. Comprendo que algunas veces el castigo impuesto a los criminales parece demasiado severo. Pero es el único medio de proteger a la sociedad contra homicidas y ladrones, ¿no le parece? Perdona usted, señor. Pero a Pedro Barbosa no se le acusa de robo ni de homicidio. En verdad yo no creo que ese buen hombre haya cometido un crimen, señor. Oh, don Diego. Usted conoce mi trabajo mejor que yo, ¿eh? ¿Acaso ahora lee libros de derecho en lugar de poesía? Todos los rancheros de California por años han ocupado terrenos que son del rey. Si Pedro Barbosa es culpable de invasión, otros cien rancheros al menos son culpables también. Exacto. Y van a ser arrestados también y enjuiciados tan pronto como sepamos quiénes son. ¿Y el nuevo comandante está de acuerdo en que se trate así a los rancheros? El nuevo comandante ha venido a imponer la ley y el orden en Los Ángeles. ¿La ley de quién? Yo le sugiero, don Diego, que se abstenga usted de interferir con la administración de la justicia en este pueblo. Rosarito, creo que nada más podemos hacer. ¿Eso es todo lo que puedes hacer? Si le escribo una carta al gobernador, tal vez... Escribir una carta. Si yo fuera hombre, haría algo para remediar esto. Y no sería, por cierto, escribir una carta. Rosarito, sé cómo te sientes y... ¿Qué ha pasado contigo, Diego? Cuando eras muchacho jamás hubieras permitido que un hombre fuera torturado. Ahora no eres ni la mitad de lo valiente que eras cuando tenías diez años solamente. Se acabó el crédito, sargento. Amigos Pero si es el sargento en persona Saben, iba pasando por afuera cuando los vi aquí Y me dije a mí mismo Mis buenos amigos jamás me perdonarían Si no voy a tomar un vaso de vino con ellos Pues equivocó sargento porque si lo hubiéramos perdonado Creo que debemos brindar porque tenga el éxito Y muy buena suerte en Los Ángeles Excelente amigos, excelente Y sabe todavía mejor cuando no tiene uno que pagarlo Yo los invitaré la próxima vez Espero volverme muy rico pronto ¿Cómo? No han visto ese aviso Esta noche yo capturaré al zorro Y reclamaré la recompensa ¿Usted? ¿Capturará a ese forajido? Desde luego, tengo un plan que no puede fallar Esta noche cuando el zorro se presente en ese molino A rescatar al señor Barbosa Yo voy a estar escondido en la oscuridad Cuando el zorro aparezca por ahí Yo avanzaré y lo capturaré ¿Piensa usted que el zorro intentará rescatar al prisionero? Oh, estoy bien seguro amigos Siempre que se comete alguna ofensa contra el pueblo El zorro viene Y lo hace en la noche cuando todos duermen León León, ¿por qué no le sirves al buen sargento otro vaso de vino? Oh, con mucho gusto Gracias amigos, gracias Pero escuchen Lo que acabo de decirles no deben repetirlo Sargento, créame que no quiero desalentarlo Pero su ingenioso plan no tendrá éxito Sí, el zorro no es estúpido Supondrá que alguien va a esperarlo en el molino para capturarlo Y sería muy tonto si se arriesgara a caer en una trampa No conocen al zorro Vendrá, lo sé Piensa en el peligro, sargento El zorro podría matarlo No, yo no creo que lo haga Él jamás me ha matado Pero señor Deje su vaso quieto, ¿quiere? Se mueve como él ¿Sabe qué? ¿Como el qué? Como él, como él Usted sabe ¿Se refiere al océano, amigo? Pero Roberto No debería llamarlo por su nombre Usted debería vencer su temor al océano, sargento Eh, ¿sabe, sargento? No hay nada más maravilloso Que hacer un maravilloso viaje a través del océano Y sentirse mecido por las suaves y arrulladoras olas del mar Párenla, amigos Por amor de Dios Nosotros lo atenderemos, sargento Vamos, ya pasó Eh, amigos, ¿qué quieren? Oh, queremos que el buen sargento pase ahí la noche Es una broma, ¿sabe usted? Creo que no debo permitirlo Pero como soy humano, a veces me dejo convencer Ya me convencieron León, Roberto Estoy bien, ya se me pasó el mareo Sáquenme de aquí Por favor Nosotros lo vigilaremos Váyase a dormir Bueno, Roberto Vete a dormir tú también Yo me quedaré aquí Y vigilaré que este hombre trabaje toda la noche sin parar Buenas noches, Leo Te veré mañana Nosotros vigilaremos Váyase a dormir No, 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 no No, no No, no ¡Sorros, cuidado! ¡Quítatele el medio, Roberto! ¡Gracias, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Váyase tan lejos como pueda, pero enseguida! ¡Gracias, amigo! ¡El zorro! ¡Sargento García! ¡Que vengan los lanceros! ¡Que vengan los lanceros! ¡Ya voy, cometente! ¡No! ¡Si vuelvo a saber que pone a un hombre a hacer el trabajo de un animal, ¡Esa va a ser la última orden que dé! ¡Adiós, comandante! ¡Comandante! ¡Don! ¡Ahí está! ¡Me llamó, comandante! ¿Se le ofrece algo? No, no se me ofrece nada ¿Envió al señor Barbosa a la cama? ¡Qué bien, comandante! Yo tenía razón El foro estuvo aquí Comandante Esto es lo que yo dije que iba a pasar Anyude Comandante ¡особando! ¡Hostia! ¡Sarmed ma trail! ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video.